Bueno, ya estamos a punto de salir en la Titán de Ser. La gente está muy nerviosa. Un enlace de casi 70 kilómetros. Bueno, los campamentos son curiosos en la Titán. ¿Dónde te gustaría estar ahora? ¿En una playa? ¿En el Caribe? Siempre digo que el culote, un culote solo, ¿no? Pero lo que hoy he sufrido, no lo he sufrido nunca en mi vida. Como que llevaba una de piñón fijo. Siempre decimos que la Titán de Ser tiene sitio para mucha gente. El esfuerzo de ver que llega como un océano de agua. Tú eres un ciclista disfrazado que pasa con alguien. ¡Agua! 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 Van a caer como mosca. Mira, la he jugado y no me ha salido. Vale, tranquila. Tranquila. Una prueba que hay que hacerla una vez en la vida. El Titán es un hombre o una mujer que quiere vivir una experiencia única que nunca llegará.